Estamos en vivo y en directo desde el séptimo juzgado de investigación preparatoria a cargo del doctor Jorge Luis Chávez Tamariz, quien tendrá a cargo pues esta audiencia de control de identidad para los detenidos que en este momento están afrontando el delito de organización criminal y otros. Dentro de ellos está pues en Icanor, Boluarte, Segarra, Noriel, Chingay, Salazar, Mateo, Grimaldo, Castañeda, Segovia, Zenobia, Griselda, Herrera, Vázquez, Víctor, Hugo Torres, Merino, Edwin, Walter, Ugarte, Mina. Vamos a escuchar entonces el desarrollo de esta diligencia. También tengo entendido de que están acompañados de sus abogados defensores. Esto nos resta a que el órgano jurisdiccional también pueda exponer de manera bastante resumida sobre la imputación que ha recaído en los afectados, previamente, claro, comprobando su identidad. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, soy el séptimo juzgado de investigación preparatoria, despacho ahí, y me corresponde desarrollar esta diligencia y dirigirla. Pido a las partes su acreditación. Vamos a iniciar con el Ministerio Público. Señor Fiscal. Muchas gracias, señor magistrado, abogado de la defensa. En esta oportunidad, Carlos Ardaya López, Fiscal Provincial del equipo 5 del Eficop, con domicilio procesal en la avenida Bancai, cuadra 5, piso 5, y a los demás autos que están señalados en el requerimiento respectivo. ¿Quién asume la representación de Gisberto Nicanor Boluarte Segarra? Doctor, acreditese. Muy buenos días, señor magistrado, señor representante y ministro público, todos los presentes. El letrado Luis Alejandro Vivanco Gotelli, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao 5, 7, 24, casilla 19, 7, 3, 2, 8, 1, y demás datos de identificación, previamente consignados ante su despacho. Defensa del señor Gilberto Nicanor Boluarte Segarra. Aprovecho entonces la oportunidad para proveer el escrito con número de ingreso 18.071-2024, presentado el 11 de mayo del 2024. Esto ha sido a las 0 horas 59 minutos respecto a su apersonamiento. Lo encontramos el día de hoy y como tal se le tiene designado y todas las notificaciones que puedan emitirse por parte del órgano jurisdiccional, pues, serán emplazadas a su casa electrónica. Por Noriel Chingay Salazar. Doctor. Señor magistrado, muy buenos días, muy buenos días. Por favor, acérquese, acérquese más el micrófono. Sí, muy buenos días, señor magistrado, muy buenos días del Ministerio Público y a todos los colegas presentes. Soy el abogado Antonino Chingay Salazar, con registro de colegiatura del Colegio de Abogados, 75896, casilla electrónica 103858. Muy bien. Usted asume la representación de... Noriel Chingay Salazar. Por Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Buenos días, señor juez. Buenos días a todas las partes procesales. Perdón, doctor. Buenos días, señor juez. Buenos días a todas las partes procesales. Buenos días a todos los presentes. El que habla, Eduardo Simión Barriga Bernal. Defensa técnica del letrado ciudadano del doctor Mateo Castañeda Segovia. Mis datos de domicilio procesal y demás datos están continuados en mi escrito de apersonamiento. Está bien. Antes de continuar, en el caso de Noriel Chingay, de acuerdo a la información que se tiene del sistema integrado del Poder Judicial, se tenía como abogados a Ronald Alexander Bautista Sánchez y César Yopla Tinguel. Doctor, estoy participando en esta diligencia, nada más. Está bien. Noriel Chingay Salazar. ¿Quién es? ¿Está conforme usted con la representación en esta diligencia del abogado presente? ¿Pueden facilitarle un micrófono o alcanzarle el micrófono que tiene el abogado? Gracias. Sí, señor Maestro, buenas tardes. Buenas tardes a la Fiscalía, a todos los presentes, abogados. ¿Lo autoriza? Lo autoriza. Sí. Está bien. Siéntese, por favor. Doctor. Sí. Antes de empezar, quisiera plantear, no sé si sería oportuno, de que esta Fiscalía comunica de que el señor Antonino Chingay Salazar también está siendo investigado en esta carpeta de investigación. Entonces, por mi parte, no hay ningún problema de que represente para esta diligencia, pero sin embargo, el abogado que está presente, el señor Antonino Chingay, hermano de Noriel Chingay Salazar, es hermano, que también está incluido en la carpeta Fiscal 7.24. Gracias. ¿Quién lo representa es su hermano? Sí. O sea, el doctor que está representando a su hermano también está incluido dentro de los investigados, en la carpeta 7.2024. Ya. Y eso podría significar que realce alguna relevancia. No, solamente estoy comunicando, ¿no? Si va a ser para esta diligencia, el Ministerio Público no tiene ningún problema. El juzgado tampoco no tendría ningún problema en permitir al señor fiscal, e incluso, si fuera un abogado, la misma autodefensa. Y además es una diligencia donde se le va a exponer cargos. No veo una relevancia que pueda generar algún tipo de afectación. Correcto. A ver. Senovia Griselda Herrera Vázquez, su abogado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya, ahora vamos a ver eso. Víctor Hugo Torres Merino. Este. ¿Abogado? Edwin Walter Ugarte Nina. De la misma forma, doctor. Muy bien. Tenemos a tres de los investigados que no cuentan con abogado defensor. Para este fin se ha llamado a la defensa pública, para que pueda estar presente garantizando sus derechos. Van a poder tratar con la defensa pública. Algo tendrá que manifestarme. Y en su caso, poder continuar con el desarrollo de esta audiencia. ¿La defensa pública puede acreditarse? Muy buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes en esta sala de audiencia, por parte de la defensa pública, la letrada Sara Nátaly Burga Ramírez, con registro en el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, 7.714, casilla electrónica 82-637, y correo electrónico Sara Burga Ramírez. Como usted ha escuchado, son tres investigados que no cuentan con defensa pública. ¿Sería usted asignada para esta audiencia que tiene fines informativos acerca de las imputaciones que se han formulado contra ellos? ¿Algo tiene que señalar? Sí, magistrado, como están manifestando esto, los usuarios indican… Pero acérquese al micrófono, no le diga a entender. Sí, como han manifestado, bueno, los usuarios que se me acaban de asignar, dicen que cuentan con abogados privados, solo que quisiera saber si han sido notificados o si han sido apersonados también a su judicatura y si han sido notificados a sus casillas electrónicas. Hasta el momento, lo que puedo manifestar es que no se tiene información de documento ingresado, ni siquiera han sido acompañados para esta audiencia, con un abogado que puede asumir su representación. Señor fiscal, durante las diligencias que usted ha desarrollado con motivo de la ejecución de esta resolución de detención y llenamiento, ¿ellos han apersonado o les han manifestado de abogados que asuman su representación? Ya, doctor, en el caso del señor Víctor Hugo Torres Merino, sí ha participado su abogado en la diligencia, entonces sí tiene conocimiento de esta detención. Asimismo, de la señora Griselda Herrera, el día de ayer su abogado también ha participado, pero sin embargo, de acuerdo a los informes que ha recibido en la ciudad de Tarapoto, se ha presentado, no ha querido firmar las actas, no ha querido firmar sobre las diligencias que se han realizado, muy por el contrario, ha estado obstruyendo la presente diligencia, pero sí también tiene conocimiento de su detención. En el caso del otro investigado, en el lugar de Nina, también tengo conocimiento que su abogado también participó en la diligencia de allanamiento. ha participado. ¿Informó la Fiscalía acerca de esos abogados para el emplazamiento correspondiente? Claro, el día de hoy se ha procedido a notificar a todos los abogados que están en la carpeta, esto viene de una carpeta, la 11-2023, como se ha acumulado a las 7-2024, que estuvo en… se han notificado a las partes el día de hoy en su domicilio procesal que estaban consinados, de los que estaban apersonados en la carpeta 11-2023, sin embargo, hay personas detenidas que no estaban comprendidas en la carpeta 11-2023, y hasta la fecha todavía no se les ha notificado porque no han señalado domicilio procesal, en este caso, por ejemplo, de la señora Griselda Herrera, sin embargo, del señor Víctor Hugo sí se ha notificado, del señor Edwin Ugarte también se le ha notificado. ¿Qué se le ha notificado? Sobre la acumulación de la investigación 11-2023 a la carpeta 7-2024. Muy bien. Los imputados o los investigados, Zenobia Griselda Herrera Vázquez, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Walter Ugartenina, han tenido la oportunidad de poder conversar con sus abogados de libre elección. Por favor. Doctor, en el allanamiento llegó también mi abogado, pues sin embargo, hasta ahí hemos estado conversando con él. Pero para esta citación, recién nos han comunicado hoy día, sin conocimiento del abogado, ni tampoco le han comunicado. Yo creo que veo a otros abogados, entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que la notificación. Sí, yo comprendo ya. En todo caso, si es que la defensa pública tiene que estar presente para garantizar los derechos de los imputados, y en esta audiencia no se va a discutir situación que se mantenga o no, este mandato de detención preliminar, no encuentro mayor relevancia en que puedan ser asumidos. La defensa pública presente y llamada asume su representación. Voy a suspender esto por unos 5 minutos y pido también que se garantice la defensa pública pueda conversar con los imputados para que le brinde los alcances sobre esta audiencia que se celebra. Y bueno, continuemos con el desarrollo de la misma. 5 minutos, suspendo. Continuemos con el desarrollo de la audiencia. Tomen asiento. Entonces, Letrada, ¿pudo conferenciar con los investigados? Sí, señor magistrado. Me informan de que sí desean que yo los patrocine solo por esta audiencia de control de identidad, puesto que ellos sí tienen sus abogados privados. Está bien. Lo que ha mencionado el juzgado es que ustedes, en el caso de los investigados, no pueden estar desamparados. Me refiero, sin presencia de defensa, sea privada o pública. Es un mandato constitucional del artículo 139.14 y el juzgado garantizará que así sea. Muy bien. Entonces, se han acreditado los abogados defensores. Ahora quisiera referirme o dirigirme a cada una de las personas que han sido imputadas. La naturaleza o el fin de esta audiencia es que los datos puedan coincidir, los datos me refiero a la general de ley, con los datos que ha consignado el juez que ordenó, pues, su detención. Los voy a llamar y voy a agradecer después de poner de pie para saber quiénes son. En el caso de Gilberto Nicanor Boluarte Segarra, buenos días, fácil tener el micrófono. Bríndeme su nombre, su número de DNI para iniciar. Gilberto Nicanor Boluarte Segarra, DNI 068-11-022. ¿Cuándo ha nacido usted? El 18 de octubre de 1959. ¿Cuál es el lugar de nacimiento? Apurímac, la provincia de Aymaraes, el distrito de Chalhuancas. ¿Su estado civil? Casado. ¿Grado de instrucción? Profesional. ¿A qué se dedica? Soy abogado, mitivo. ¿Nombre de sus padres? Nicanor Boluarte Román. ¿Y su madre? Y Elcilia Segarra de Boluarte. Actualmente, o en todo caso, hasta antes de su detención, ¿dónde ha estado residiendo? En la Alameda, Daniela Lomía Robles, 127, departamento 202. Gracias, coinciden los datos. Puede sentarse. Muchas gracias. En el caso de Noriel Chingay Salazar, de igual modo, ¿su nombre y el nombre de su DNI? Noriel Chingay Salazar, don DNI 4201-1223. ¿Cuándo nació usted? 6 del 981. ¿Dónde? En el distrito de Tongoza, Miguel Cajamarca. ¿Su actual estado civil? Conviviente. ¿Hasta qué año ha estudiado? Bueno, eh... ¿Columinó la secundaria? Sí, superior. Estoy estudiando también ahorita. Actualmente estoy estudiando. ¿Qué está estudiando? Derecho. Séptimo ciclo. Séptimo ciclo. ¿El nombre de sus padres? José Lito Luíges. ¿Su madre? Basilisa. ¿Hasta antes de su detención, dónde ha estado residiendo usted? En Cajamarca, Gironche, Péndra, 60. Muchas gracias. Siguiente. Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Buenos días. Buenos días, señor juez. De igual manera, necesito la información, como he preguntado a las personas que le han antecedido en el uso de la palabra. ¿Su nombre? Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. ¿DNI? 23, 82, 26, 7. ¿Cuándo nació usted? El 22 de septiembre de 1961. ¿Dónde? En Apurima. ¿Su actual estado civil? Soy casado. Grado de introducción, no voy a preguntar, porque también está en audiencias usted constantemente, que está haciendo la labor de abogado. ¿El nombre de sus padres y madre? Mi padre se llama Miguel Grimaldo y mi madre se llama Salvador. ¿Hasta antes de su intervención por ejecución de mandato judicial, dónde ha estado residiendo usted? Resido varios años en el mismo domicilio donde fui detenido, cito en calle Enrique Palacios, 270, perdón, 240, departamento 501, en Miraflores. Muy bien, gracias. Va a haber peticiones, pero permítame primero culminar con esto. Permítame culminar y lo voy a escuchar. Para un orden, solo para un orden. ¿Cenovia Griselda Herrera Vázquez? Voy a pedir que nuevamente mencione su nombre y su DNI. Muy buenos días. ¿Cenovia Griselda Herrera Vázquez, con DNI 011-23289? DNI, fecha de nacimiento, ¿cuándo nació usted? 31 de mayo de 1966. ¿Dónde nació? En el distrito de Chazuta, provincia de San Martín. ¿Cuál es su actual estado civil? Conviviente. ¿Hasta qué año estudió usted? Superior. ¿A qué se dedica? Soy docente. ¿Hace cuántos años soy docente? Desde, tengo 30 años de servicio. Está bien. ¿Nombre de su padre y madre? Mi padre es Víctor Manuel Herrera Rodríguez, mi madre Rosario Vázquez García. Y hasta antes de su detención, ¿dónde se encontraba viviendo usted? En el lugar donde vivo siempre. ¿Cuál es? De Girón Malecón, cuadra 1, del centro poblado Las Palmas, del distrito de La Habana de Chilcayo. Está bien, gracias. Gracias. En el caso de Víctor Hugo Torres Merino. Buenos días. Buenos días. Digo, al modo, su número de DNI, ¿cuándo nació y dónde nació? Mi nombre es Víctor Hugo Torres Merino. Mi DNI 10283868. Nací en el departamento de Apurima, en la provincia de Marais, distrito Toraya. ¿Su estado civil cuál es? Casado. ¿A qué se dedicó usted? Su jubilado docente. ¿El nombre de su padre y madre? Víctor Torres Fanola y María Jesús Merino. Hasta antes de su detención, ¿dónde estaba viviendo usted? En el mismo domicilio que está confiscado, en la carpeta, calle Huanchihuaylas, número 400, ATE. Está bien, eso es todo, gracias. Gracias. Y Edwin Walter Ugartenina. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Edwin Ugartenina. DNI 25793628. ¿Fecha de nacimiento? 6 del 7.4. ¿Dónde nació usted? En Puno. ¿Su estado civil? Conviviente. Ocupación superior, soy litigante. ¿Abogado? Sí, esa es la actividad. ¿Litigante? Abogado, litigante. Muy bien. El nombre de su padre, Martín, y madre, Delfina. ¿Su dirección? Es donde siempre radicaba esa avenida, mejor dicho, calle San Martín 132, el Agustino. No, está bien, siéntese. A ver, me dirijo nuevamente a los imputados. Como manifesté, sus abogados defensores ya han tenido oportunidad posiblemente de explicar los alcances de la imputación del Ministerio Público que está contenida en la resolución que ordenó su detención. Esta resolución es inaudita par, es decir, solamente lo evalúa el juez sin correr traslado y sin previo debate. Bueno, hay exigencias con motivación reforzada o justificación reforzada, pero son aspectos que ya sus abogados seguros sabrán manifestar en su oportunidad. Es la resolución número 1 de fecha 10 de mayo del 2024. Además de su detención, se ha ordenado el allanamiento a sus domicilios y la incautación de todo tipo de documento que pueda servir para esta investigación. La regulación en el caso de los investigados es del artículo 71 del Código Procesal Penal. Esta impone un deber, no solamente al defectivo policial, al fiscal, sino al juez. Lo tengo a la vista. Y señala que se hará conocer una serie de derechos que la Constitución también reconoce. El primero de ellos, y como han podido notar, es que todos cuenten con un abogado defensor. Derechos como guardar silencio, si ustedes lo consideran de ese modo. Y otro de los derechos es que ustedes también conozcan los cargos o imputaciones que se le han formulado en su contra. Esto no puede ser esquivo a cualquier autoridad y también me alcanza. Y voy a dar algunos alcances de las imputaciones que se le han formulado. Claro, de modo resumido, pero tengan en claridad por qué razones ustedes están el día de hoy detenidos. Me ha parecido relevante la página 30, que es muy puntual, acerca de lo que es el elemento temporal, pero me brinda muchos elementos. Se habla de que todos los presentes son parte de una presunta organización criminal. Esto se gesta dentro del elemento temporal después del 7 de diciembre del 2022, en la cual Dina Ercila Boluarte Segarra asume la presidencia de la República. Es a partir de ello que su hermano, presente ahora, limitado a su libertad ambulatoria o con este mandato de detención judicial, Gilberto Nicanor Boluarte Segarra asume la investidura del poder de facto o de hecho que le otorga Dina Ercila Boluarte Segarra, pues este y con todo su círculo de confianza emprende en un programa criminal para copar la dirección del gobierno del Ministerio del Interior, mediante la designación ilícita de prefectos y subprefectos en el departamento de Trapoto y San Martín. Y con ello, una contraprestación de dádivas económicas quienes deberían estar bajo sujeción de líderes políticos que responden directamente a Gilberto Nicanor Boluarte Segarra, lo cual a su vez, al ser descubierto todo este programa de actividades ilícitas e iniciarse investigaciones penales, como las más sofisticadas organizaciones criminales, despliegan un aparato legal para poder captar a miembros de EFICOP, aunque no me da mayores detalles, pero entiendo que por las siglas son los integrantes de este grupo especial del Ministerio Público, y procurar la carpeta abierta 11-2023, la misma que está en diligencias preliminares desde el 7 de noviembre del 2023, por el plazo de 8 meses. Estos hechos delictivos indican, se han establecido roles, y a esto quiero llegar. Luego, se ha hecho respecto a esta presunta organización criminal, una descripción bastante puntual de un elemento teleológico, la finalidad, en palabras sencillas, es de que esta organización criminal, la finalidad sería copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y obtener ganancias ilícitas, acorde con lo que es esencialmente las finalidades de las organizaciones, pero hablo como presuntas, es una investigación. Y ahora, luego de haber manifestado el contexto amplio como lo ha desarrollado el Ministerio Público, las imputaciones de las personas que están presentes el día de hoy. ¿Qué se le imputa específicamente a Gilberto Nicanor Boluarte Segarra? Se le atribuye la función de líder de la red criminal, puesto que, basado en el poder de facto, atribuido por su hermana, Dina Ercilia Boluarte Segarra, luego de que asumiera la presidencia de la República el 7 de diciembre del 2022, habría gestado un programa criminal realizando una cadena de acciones desplegadas para la materialización de dicho plan delictivo, el cual era copar la Dirección General del Gobierno del Interior, Dirección General de Autoridades Políticas de este Ministerio, a través de designaciones ilegales de sus prefectos a cambio de un aventaje económico, beneficio económico a favor de esta presunta organización y para la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del Partido Político Ciudadanos por el Perú, impulsado por este con el propósito de tener una continuidad en el poder, instrumentalizando el aparato estatal. Para ello habría coordinado directa e indirectamente con los encargados de las regiones de Cajamarca y San Martín, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar y Zenobia Grisela Herrera Vázquez, a fin de que con el apoyo de los demás integrantes y operadores de la organización criminal, capten a prefectos y sus prefectos a designarse para luego ser sometidos a los intereses de esta presunta organización, cuyas designaciones eran gestionadas y materializadas por el hombre clave. Se resalta como Jorge Luis Ortiz Marreros. Este es el número uno. En el caso de Noriel Chingay Salazar, es integrante de… ah, antes. Las imputaciones que recaen, me refiero ya al delito, es organización criminal del artículo 317 del Código Penal y tráfico de influencias del artículo 400. El número dos. Noriel Chingay Salazar. Se le imputa ser integrante de esta presunta organización criminal, cumpliría el rol de coordinador y operador, aprovechando el cargo de prefecto regional de Cajamarca, designado por la mandataria Dina Boluarte Segarra, el día 7 de febrero del 2023, habría dirigido, a través de Gilmer Flores Fernández, la captación de personas de confianza para la designación de su prefecto para el copamiento en el campo de acción de Cajamarca. Y en contraprestación de dichas designaciones, habría reclutado el dinero ilícito con el propósito de financiar la red criminal dirigida, presuntamente, por Gilberto Nicanor Boluarte Segarra. La imputación solo es de organización criminal del artículo 317 del Código Penal. En el caso de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, en su condición, bueno, se le imputa ser integrante de esta presunta organización criminal, cumple el rol de operador, brazo legal de la organización política, en tanto habría gestionado la neutralización de investigaciones penales seguidas contra Gilberto Nicanor Boluarte Segarra, como la investigación en la carpeta 11-2023 a cargo del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Y además, el encargado de pactar ilícitamente el apoyo de funcionarios públicos claves en posibles investigaciones que puedan seguirle contra Gilberto Nicanor Boluarte Segarra y Dina Ercilia Boluarte Segarra, actual presidenta de la República o en funciones. Es el número 3. 4. Zenobia Griselda Herrera Vázquez. También se le imputa ser integrante de esta presunta organización y cumpliría un rol de coordinadora y operadora. Ahora, manifiesta el Ministerio Público que no ocupando cargo público cumple la función de operadora política de Gilberto Nicanor Boluarte Segarra, coordinadora regional de Partido Político Ciudadanos por el Perú en la región de San Martín, quien tiene como función la captación de personas para lograr cargo de su prefectos y prefectos y utilizando para la recolección de firmas a través de fichas de afiliación para la inscripción del Partido Político antes mencionado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así también solicitaba montos de dinero para supuestos fines relacionados a la prefectura, ajenos a la misión institucional. El número 5. Hugo Víctor... Ah, un momento, un momento. En el caso de la antes señalada, la imputación es por delito de organización criminal 317 del Código Penal y tráfico de influencias 400 del Código Penal. Ahora, el 5. Víctor Hugo Torres Merino. Se le imputa ser integrante de esta presunta organización criminal como operador. Desde su momento que se gestó, la organización criminal habría pertenecido al grupo de confianza de Dina Boluarte Segarra, integrado principalmente por Nicanor Boluarte Segarra, participando en la construcción y ejecución del proyecto criminal de inscribir el Partido Político de Ciudadanos por el Perú a través de los subprefectos y prefectos de las regiones del país, quienes tendrían que apoyar en llenado de fichas de afiliación y brindar un aporte económico mensual al partido político. También cumple las indicaciones de Hidberto Nicanor Boluarte Segarra al buscar personas de confianza que ocupen cargos públicos de instituciones que manejen un significativo presupuesto público, como el caso de Provías Descentralizado. Y por último... Es solo organización criminal. Y por último, Edwin Ugarte Nina. Como integrante de la organización... de esta presunta organización criminal, pertenecía al grupo de confianza de Dina Boluarte Segarra, integrado principalmente por Gilberto Nicanor Boluarte Segarra, participando en la construcción del proyecto criminal para inscribir el Partido Político Ciudadanos por el Perú a través de sus prefectos y prefectos de las regiones del país, quienes tendrían que apoyar en el llenado de fichas de afiliación y brindar un aporte económico mensual al partido político. Respecto a este último, teniendo una función de solicitar pagos dinerarios a cambio de designaciones como prefectos y subprefectos. La imputación es por el artículo 317 del Código Penal, organización criminal. He cumplido con exponer los alcances de la imputación que motivaron a la emisión de la resolución autoritativa por la cual se les ha privado de la libertad, mandato de detención preliminar judicial. También he verificado la ficha RENIEC y la información que aparece en esta resolución autoritativa que coincide en cuanto a... cuento con las constancias de detención, al igual como los certificados médicos legales de cada uno de los imputados presentes. Esto sustentaría, en todo caso, que además al momento, independientemente de lo que yo expongo de esta imputación que ya aparece documentalmente, también al momento de la notificación se les ha informado de cuáles son sus derechos reconocidos en el mismo artículo que he dado lectura 71 del Código Procesal Penal. Y no se advierte ningún tipo de cuestionamiento de los documentos. Algo que tengan que manifestar el Ministerio Público o los abogados. Y ahora le voy a autorizar la palabra también, doctor. Señor fiscal. Por el Ministerio Público, ninguna, doctor. ¿Abogados? Lo escucho, doctor Barriga. Sí, por la defensa del letrado Mateo Castañeda de Igualdad. Hay una situación, señor juez, yo me he acercado hoy día a las 9 y media de la mañana a hacer lectura de la carpeta fiscal y me ha referido un asistente que no me pueda hacer lectura porque los fiscales están ocupados. He entendido también que yo he dormido cuatro días y estoy sin dormir. Sin embargo, es natural que yo tengo 24 horas para apelar y no tengo acceso a toda la carpeta fiscal. Por lo tanto, solicito usted en el día del artículo 71 que le exhorte al fiscal para que se le dé acceso y pueda yo tener una defensa eficaz. Esa es la naturaleza. Soy el único abogado apersonado para el Estado Mateo Castañeda. Está bien, doctor. Señor fiscal, ¿algo tiene que manifestar? Sí, doctor. Como todavía hemos seguido en diligencias toda la noche, hasta el día de hoy todavía continuamos. En estas horas ya se está notificando en los domicilios procesales de los abogados que ya se han apersonado. Igualmente, también de los anteriores investigados que están en la carpeta 11-2023 también se le está notificando todas las disposiciones. En el caso en específico que se está planteando, no se le está dando la posibilidad de que pueda dar una lectura de los documentos del cual tiene un plazo limitado para impugnación. Sí, incluso sí me pusieron en conocimiento, doctor. Sino que lo que pasa es que están terminando de escanear, como lo vuelvo a repetir, estábamos en diligencias, pero ya se le está notificando. Pero corre en contra del abogado el tiempo. En todo caso, señor fiscal, el juzgado le recomienda que usted garantice en cuanto a ese derecho para que pueda tener el acceso cuando antes. Recuerde que el artículo 9, el título preliminar del Código Procesal Penal, no solamente señala que deba contar con las actuaciones, sino el tiempo suficiente y razonable para que pueda preparar cualquier tipo de petición ante el juzgado. Esto puede jugar en su contra. Garantícese derechos. Gracias. Muy bien. Doctor, con eso ya se ha concluido lo que quería manifestar o hay algo independiente? Mi defendido también tiene una asociación independiente. Y dentro de la naturaleza, esta audiencia lo escucho. Pueden facilitarle el micrófono. Gracias, señor juez. El día de ayer he pasado por el reconocimiento médico legal que corresponde, pero quiero informar a su despacho en el estado de salud actual. Yo soy una persona de 62 años. Tengo la hipertensión, tengo la hipertensión alta, me medico, tengo la glucosa también, también me medico con glucopaje. Por favor, siéntese. Puede escucharlo sentado también. Siéntese, porque lo veo agitado. Siéntese. Sí, pero permítese. Siéntese, por favor. Siéntese. Lo veo agitado, doctor. Gracias. Siéntese y yo del mismo modo lo escucho. Bien. ¿Y? Señor juez, le decía que tengo un estado de salud delicado en el sentido de que hace más de un año también he sufrido dos intervenciones quirúrgicas al corazón. Y todo eso está en mi historia clínica. Le decía que si bien ayer he recibido un reconocimiento médico legal, le he expuesto esta situación al médico legista. Y a pesar de que estoy con medicinas, este, la situación de recibir en mi casa y de ser intervenido y detenido ha disparado mi intención. Los médicos me recomiendan que esté tranquilo. Por esta razón, le solicito entre sus facultades obtenidas en el artículo 264.5.b. que se sirva a disponer un reconocimiento médico por médico particular para que venga a examinarme porque me siento mal. Está bien. Está bien. Señor fiscal. Sí, doctor. Se le va a dar las facilidades para que el médico particular lo examine. Esta situación ha sido prevista ya por nuestro código. El artículo 77 del Código Procesal Penal señala que si durante la privación de la libertad del imputado enfermara el juez de investigación preparatoria o cualquier juez en cualquier estadio de oficio o a solicitud de parte dispondrá su inmediata evaluación por parte de un médico legista o en su defecto por un médico que se designe. Por favor, siéntese. Si es lo mismo, ahora voy a atender. Entiendo la situación perfectamente. Es más, dentro de la data del certificado médico legal he leído de que se ha señalado el problema que le aqueja, que le aqueja en salud. Entonces, el Ministerio Público, como ha quedado aquí registrado en audio-video, no tiene ningún inconveniente que también pueda ser asistido por su médico particular. Pero eso sí, ordeno que un médico particular, se le permite el acceso a un médico particular para que pueda evaluar al imputado, pero sin perjuicio, una vez que se obtengan los resultados, una reevaluación por parte del médico legista donde pueda evaluarse, si es posible, y cuente con los documentos en el que se haya sustentado este tipo de afectación y el médico también pueda pronunciarse. Esto va a tener seguramente un efecto sobre la medida de coerción, pero lo importante en este caso es que las personas, pese a ser limitadas a su derecho a la libertad ambulatoria, puedan ser atendidas por un médico y puedan estar bien en salud. Entonces, así se ha dispuesto y es estimable su pretensión. ¿Usted se puso de pie? ¿Puede escucharlo? Sí, doctor. Gracias. Yo estoy en la misma situación, tengo la glucosa alta, sufro de hipertensión, del asma y de arritma cardíaca. Está en mi historia clínica, le pido que me atienda, que me asista un médico particular para que me tome los controles, si bien es cierto que esté medicado, pero quisiera que me visite mi médico particular para supervisar mi estado de salud. ¿Tiene oposición el Ministerio Público? Señor Fiscal, ¿tiene oposición? No, doctor, también que se le brinden las facilidades. Muy bien, entonces también le alcanza. Gracias, doctor. Si es sobre lo mismo puede ser extendible, pero eso no va a restar el hecho que también un médico legista puede evaluarlos y contando con toda esa documentación también puede emitir algún pronunciamiento. El mismo que necesariamente tendrá en cuenta el fiscal y le informará al juzgado. Doctor. ¿Algo independiente a los señalados? Yo también estoy con la glucosa alta. Sí, ya indiqué. Ya estoy hoy día, me medí, estoy con cuatrocientos y tantos. Y también necesito… Lo que quiero que entiendan es que ustedes están privados de su libertad. Sí, pero… Escúchame, por favor. Con cualquier ciudadano, el hecho que se les prive de su libertad no quiere decir que se les va a privar del derecho a la salud. Y si ustedes tuvieran algún tipo de afectación o emergencia, también el señor fiscal garantizará para que ustedes puedan ser atendidos en un centro hospitalario o por un médico, según sea el caso. No se les ha restado el derecho, solamente es una detención. Entiendo la gravedad que puede ocurrir con esto de diez días, pero al menos el juzgado está controlando que se cumpla con todas las garantías constitucionales que prevé para todos los ciudadanos. La igualdad es en aplicación y para todos. ¿Ya? Ha concluido esta audiencia. Ustedes están detenidos por dentro de diez días. Esto se está computando desde la fecha en que ustedes han sido privados de su libertad ambulatoria, no de la emisión de la resolución. Hasta antes del agotamiento, el Ministerio Público tendrá que pronunciarse con lo que corresponda. Lo demás va a ser que ustedes van a ser trasladados por la policía y para que se continúen desarrollando las diligencias que ya en su oportunidad han sido señaladas en la resolución autoritativa del juzgado que metió el pronunciamiento. Estoy actuando en turno. He concluido esta audiencia. Buenos días con todos y todas. Buenos días.